Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. ¿Quién no tiene de estos muebles blancos? Cuando los vemos en el almacén, se ven todos hermosos y uno quiere que estén así para toda la vida. Cuando llegan a la casa, los primeros días están divinos, todo el mundo se sienta para disfrutarlos, ¿cierto? Y ya después, en esa costurita que ustedes ven ahí, esa costurita se va poniendo negra y los bordes y todo lo blanco se va poniendo amarillo. Y uno dice, pero si aquí no entra polvo, pero no sé qué es lo que pasa, que estos muebles tienden a ponerse horribles, no, horrorosos. Quiero mostrarles con algo muy sencillo que puedes conseguir en la tienda de tu barrio o en la farmacia más cercana. Mira, allá tengo agua oxigenada de 10 volúmenes, jabón coco y vinagre blanco. Fácil de conseguir, no te vas a varar. Bueno, miren allá, estoy quitando todos los plásticos y ¿por qué les tenía plástico? Bueno, aquí en mi casa entra mucho polvo, entonces manos a la obra. Bueno, mis amores, aquí tengo un recipiente con agua, no tiene absolutamente nada el agua. Aquí tengo jabón coco, hacemos una agua de jabón coco. Ya después les voy a decir cómo hacer tu jabón coco líquido con estas barras de jabón, de jabón coco. Para que sea mucho más fácil que queramos hacer una limpieza, solamente es usar el jabón líquido coco y listo. No tenemos que hacer esta operación, aunque a mí me encanta. Bueno, entonces ya tenemos el agua de jabón coco y miren lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar agua oxigenada de 10 volúmenes. Es una cosita de nada. Revolvemos con el trapo. Le pasamos un poquito más de jabón y miren. Miren cómo está esta parte de aquí, mírenlo bien. Le echamos un poquito más de jabón. Cuando tú vayas a limpiar tus muebles, que siempre sea de esta forma. ¿Por qué? Porque este material tiene unos huequitos y cuando tú le pasas el paño, sea seco, igualmente si tiene polvo, el polvo se va incrustando. Y con esta forma no hay polvo que quede por ninguna parte. Vamos a dejar el paño aquí en el agua porque tengo que limpiar todos los muebles. Aquí tengo agua, agua de la llave al clima. No tiene absolutamente nada. Y le echamos un chorrito de vinagre blanco. Tengo un paño, lo sumergimos y con esto es que vamos a limpiar. Le dejo un poco de agua, pero que no chorree. Y miren acá, miren. Este jabón hay que sacarlo enseguida. No es que lo vamos a dejar. No, eso hay que sacarlo enseguida. Y ya les voy a mostrar la diferencia. Que no necesitamos productos costosos para poder tener el primo bien. Miren, miren, no larga nada de líquido, nada de agua el paño. Y tus muebles blancos siempre serán blancos. No van a ser muebles blancos que parecen beige o amarillos. Vamos a acercarnos un poco más. Quiero que miren cómo quedó. Miren que ni se ve la costura. Y miren cómo se ve la costura acá. Miren cómo se ve la costura acá. Y miren acá. Acá ni se nota la costura. Miren, se siente súper limpio. Miren. Bueno, aquí estamos. Donde limpiamos, miren. Aquí me está temblando la mano. Que miren que ni siquiera se nota la costura. Y miren esta costura acá. Vamos a limpiar el espaldar. Y miren. Humedecí el paño. Le froto. Jabón coco. Y miren. Lo limpiamos con firmeza. Esto tenemos que sacarlo enseguida. ¿Cuánto vale un jabón coco? Un jabón coco vale como dos mil pesos. Creo que ese vale dos mil pesos. No recuerdo cuánto me... Vuelvo, le paso el paño. Y le echo más jabón coco. Yo quiero que ustedes vean la diferencia de que es utilizar jabón coco, que eso lo conseguimos en la tienda de leche, a pasarle un trapo o un paño y uno cree que uno está quitando el polvo, pero lo que está haciendo es incrustárselo y ensuciando más la costura. Porque la costura se pone horrible. Ahora con un paño medio húmedo, está mojado, yo lo metí en la taza y quiero que recoja toda la espuma. Como tiene vinagre, el agua enseguida corta. Así que no tenemos que batallar con la espuma. Te voy a mostrar, cuando uno mete este paño enseguida en el agua, con espuma, enseguida se corta. Acá les voy a mostrar. Miren, enseguida con el agua de vinagre se corta la espuma. Y no vamos a batallar tanto con el jabón. Me voy a acercar más para que ustedes vean la diferencia de esta costura con esta costura. Miren cómo se ve de blanquito. Aquí comienza oscurito, oscurito, oscurito y aquí ya casi ni se ve. Miren, quedan súper ricos, no quedan grasosos, listos para disfrutarlos como si los hubiéramos acabado de traer del almacén. Mira, y con estos productos que son sumamente económicos. Puedes volverle a dar una vida linda a tus muebles blancos. Jabón coco, agua oxigenada de 10 ml, ya tú sabes que se echa en el agua. Un poquito nada más. Y para finalizar, como siempre, el mejor, el vinagre blanco. Amigas, amigos, se me cuidan mucho y espero que les haya gustado esta forma de cómo volverle a dar vida a tus muebles blancos con productos que son fáciles de conseguir y sumamente económicos. Que es lo más importante, la economía. Le quiero dar las gracias, infinitas gracias por todos los comentarios, las sugerencias que me dejan, que eso me ayuda. Igual le deseo todo lo bueno para ustedes. Le mando las mejores energías y bueno, hay chapa alante y no nos podemos quedar quietos porque nos come el guereguere y nos da el dolorcito aquí y el dolorcito allá. Tenemos que seguir activos y positivos. Y muchísima fe en nuestro Padre Celestial que todo va a salir bien. A veces nos da, a veces nos achicopalamos, pero bueno, pa'lante. Bueno, les mando un abrazo fuerte y regálenme muchos deditos arriba y recuerden compartir estos videos en sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp. Los quiero un montón. Chao.